Música Pues que pa' qué hora va a llegar ese muchachito que va a probar parte de la organización Marino, venga para acá señor Dígame patrón Escuche, usted me dijo que iba a venir una persona muy berraca a trabajar con los otros Como es que para qué hora va a llegar señor Acaba de llegar patrón, es una persona de alta alcurnia Allá, pues bien, ¿cómo es la familia? Lo mejorcito que he podido encontrar en todo Colombia patrón Así es Así es, lo más grande Una familia grande Exacto patrón Perfecto, entonces ahora ya que pase, diga Perfecto Perfecto Pues que pa' qué hora va a llegar ese muchachito Dice que va a trabajar conmigo, no sé, no, mismo lo digo, ¿qué no va a llegar? Dice que es una persona de familia bien grande Dice que es de alta alcurnia, yo no sé cómo será Esperamos que es una persona muy berraca ¿Qué pasa, hijo? ¿Qué pasa? Por lo mejor estoy trabajando Menores de edad no permitimos sacar Dice que es una edad de su casa ¿Qué menor de edad, patrón? ¿Sabes cuánta persona ha matado? Vamos a ver No voy a esperar todavía Oh, viejo panzón ¿No vas a hacer caso? ¿Qué es lo que me ha dicho? Persona de buen corazón Ah, una persona de buen corazón No, yo sí soy una persona de buen corazón ¿Qué pasa, jefe? Jefe no, para usted soy su patrón, señor Más respeto Disculpe, patrón Así se habla, así se habla Por la familia que usted está ofreciendo ¿Así? Yo quiero mostrar algo Y llevado las blancas a todo suelo Imagínense Ni la NASA se ha dado cuenta Ahí es, usted No, a ver, usted si tiene que ver con la NASA Imagínate que usted Perfil bajo Perfil bajo Yo soy más conocido como topo ¿Como topo? ¿Por qué topo? Sí, ya se le hará cuenta Dele, no más ¿Poto será, señor? ¿Usted? Exacto Usted es de familia bien grande, dice, ¿no? Grande Grande, de alta alcurnia Viene de la NASA ¿Qué dice usted? ¿Qué interterrestre debe ser usted, señor? Sí, jefe Sí, señor ¿Qué le voy a hacer, señor jefe? El jefe no Su patrón, señor Una madre Y le mata a su mamá Su papá Sí, sí, discúlpeme Alcanzará Alcanzará, no sé si alcanzará esta mano Pero yo Usted no se compre un pet, patrón Tiene el cargo de todo Patrón, señor Patrón 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 Patrón, su chicle, señor Sí, de ella Ya, muy bien Escúchame Usted ¿Está seguro de que Usted vendía coca, señor? Claro que sí, patrón Mi familia vendía Coca De todo tipo Ah, su familia Que ya no vende coca ahora ya Sí, sí, vende Vende Inca-cola Cerveza Pesci De todo tipo ¿Qué fue, jefe? Tú eres payaso conmigo Disculpe, patrón Disculpe, disculpe Ya me va de la marca, patrón Que estoy apuradito Ya sabe que Es el perfil bajo No, no, sí El perfil bajo yo lo sé ya, señor No se preocupe Listo Este, marino Alcanzar de la mercadería, señor De una, de una, de una De una Tranquilo, marino Tranquilo, marino Tranquilo Tranquilo, soli Ya, ya, ya Vale, vale, señor Ya, voy a ir Ya ¿Y la dirección? Ah, ya, la dirección Ya La dirección A ver Ahora sí, ya, yo, yo Ya Ya Edificio de tres pillos Cualque cosa no le digo No, no No, no, ya, nadie Usted no me conoce Ya sabe Ok, ¿qué ves? Sí, sí Este no es ni cagando Cagando Ahora, estamos acá Estamos caminando Pero Bueno, ese cheto que está ahí ¿Qué pasa? Ese cheto que está sospechoso Está con su mochila Espérate, grá, está hablando Ahí Ahora sí, para intervenirlo Ahora sí, para intervenirlo Esta es Esta es Lo voy a Lo voy a ir para la propia Sí Cuál es la taquilla Cuál es la taquilla Está con su mochila grande, ¿no? Sí, sí Algo tiene ahí Ya, hay que intervenirlo, ¿ya? Vamos Vamos a pedir documento Vamos a pedir documento Vamos Sí, señor Policía Es un ejército Es un intervención Documento ¿Ah? ¿Documento? Es un menor de edad, jefe Los menores también son niños En la ley Pero es un menor de edad ¿Tu mamá dónde está? Ah, con tu papá Que sapo eres Ah, tu marido malcriado ¿Sapo eres? No, no eres ¿Qué día hacen en la mochila? Ah Que día hacen en la mochila Mi abuelito me mandó a comprar queso A ver Es que Está pesada Está pesada, joder Es que como recién salida del colegio Y me mandó No se resista Saque la mochila para ver ¿Qué? Pero no Está solto Se choca la mochila Saca la mochila Saca la mochila Ya, jefe Pero si no quiero Saca la mochila Si no quiero Ya, jefe Voy a llorar Voy a llamar No, no Ya, jefe ¿Qué pasa? ¿Quieres escapar? ¿Qué hay aquí en la mochila? ¿Qué es ahí? Cuaderno, jefe Cuaderno, ¿qué? ¿Ladrillo? ¿Esto es cuaderno? Este es queso, jefe ¿Quiénes tu cuchillo ahí? ¿Quiénes tu cuchillo ahí? Jefe, jefe, no, no Guárdalo para más adelante ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, niño? ¿Qué pasa? ¿Quieres escapar, no? ¿Qué pasa? Abre, a ver, ¿qué es? Jefe Oye ¿Esto es queso, acaso? ¿Qué pasa? ¿Este es queso, jefe? ¿Túbala qué? Sube la carro, túbala Ya, 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 ya Sube la carro, 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 ya, ya Sube la carro, ya, ya Sube, sube, sube Sube, sube, sube Ya, 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 ya Ya, 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 ya O sea, usted llevar no Que lo veo no ¿Qué pasa Pa' aquí trabaja? Para quién trabajar Pa' aquí trabaja Ya, yo no sé su problema, jefe Mira, mira ¿Cuántos ladrillo? La tienen ¿Cuáles son? 20 años son, ¿ah? Pero jefe, escuche Tengo el derecho de quédame callado ¿Entonces quédame callado vos? Ya perdiste, ya perdiste Ya perdiste ya Ya, ya ¿Suelta la sopa nomás su pari? ¿Tiene más droga o no tiene más droga? Sí, sí ¿Dónde? Tengo más droga ¿Dónde? En mi huevito ¿Usted sabe que así, así? ¡Oye, oye! ¿Tiene más droga o no tiene más droga? ¿Dónde? En mi cotito ¡Ya! ¡Oye! ¡Más! ¡Más! ¿Vos deciden en casa? ¡Pues cochino! ¡Pues cochino! ¿Dónde tiene más droga? ¡Yo no tengo más! ¿Dónde tiene más droga? ¡Venme en el cocinio en cana! 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 ¡No, no! ¡Dos kilos más! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Qué cosa? ¿Pusimos el rejeo? ¿Estación de esta? ¿Estación de esta? ¿Cómo vos usamos el ato? ¿Puedo llamar a mi abogado? ¿Abogado? ¡Llame, llame! ¡Llame a mi abogado! ¡Puedo llamar a mi abogado! ¡Llame, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Para que hay mucha luz, compadre, por acá! ¡Patrón! ¿Qué pasó? Lo han caneado al topo, patrón. Lo tengo en línea. ¿Cómo que lo han caneado, señor? Usted me dijo que es una persona verraca, señor. Lo tengo en línea, patrón. Se lo paso. ¡Aló! ¡Aló, abogado! No, no, yo no soy su abogado, señor. Yo soy su patrón. Escúcheme. No voy a hablar nada. ¿Quién fue abogado? ¿Quién se va a echar grasa, abogado? Si usted habla, lamentablemente yo me voy a encargar de usted. Si me voy a encargar, pero porque le voy a matar a su mamá, a su papá, a su abuelita y le mato hasta a su perrito, señor. Si es que usted no tiene perrito, pues yo le voy a comprar uno. Hago que desencarille y después lo matamos, señor. Muy claro y conciso. ¡Listo! ¡Muchas madre, cabrón! ¿Qué fue? ¡Me lo activo! Ya, ya. Ahora tengo... ¡Tres años! ¡Tres años! ¡Tres años! ¡Tres años! ¡Tres años! ¡Tres años! ¡Tres! 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 ¡Pu permítemelo de bandido! ¡Mira! Estoy. ¡Frente años de cana! Gente, ya tú sabes, ya mi gente Vayan a buen camino Nunca vayan al camino mal Porque si vas al camino mal Vas a terminar muy mal Ya tú sabes, mi gente Le parco a ese manuelo, mano O si no vas a terminar como yo ¿Cómo es que lo hacemos con un nuevo trabajador? Con un viejo panchón ¿No vas a hacer caso? ¿Qué me ha dicho? No, eres una persona muy buena Pero ahí vas a hacer toda la persona ¿Estás confundido? Mi abuelita me mandó Somos la autoridad Por favor ¿Por qué te ríes? ¿Por qué te ríes? ¿La calle solo tú? ¿Tu papá? ¿Tu papá? No sé Ya señora, ¿de dónde viene? ¿Qué hay en la mochila? No, espera, te pides, la cagaron, no ¡Chuma, chuma, chuma la calle! ¡Me despeden de encima! Yo fui un viejo ¿Qué fue? ¿Positivo o no? Positivo ¿Positivo? ¿Aula? Positivo ¿Cuánto? ¿Cuánto plata? ¡Chuma, chuma, chuma, chuma!